Son unos 8.000 en Aragón y cerca del 20% son autónomos. La mayoría de sus negocios los han abierto en Zaragoza. Restaurantes, bazares, cafeterías, tiendas de ropa... Es el quinto grupo de extranjeros en Aragón, pero sin duda el más emprendedor. Su forma de vida o su manera de entender el trabajo a veces no son bien comprendidas, pero acercándose un poco más a su cultura, algunas de esas diferencias se disipan. Xinjiang, sur de China. Esta ciudad, que allí definen como un pequeño pueblo, tiene más de medio millón de habitantes. Su demografía y nivel de vida han cambiado de manera considerable en los últimos años. El motivo, muchos de sus habitantes han emprendido un camino de 15.000 kilómetros de distancia para instalarse en España. El 80% de los chinos que viven en Aragón vienen de allí. Viene aquí a España en el año 87 y viene con mis padres y mis hermanos juntos porque ya tengo mis hermanos aquí en España. Ya tiene su negocio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Llega aquí a España ya casi 13 años. Primero mi marido está aquí y luego dice, parece muy bien y así, entonces yo vine aquí. Este es el patrón por el que se rige casi cualquier inmigrante chino. Un miembro de la familia abre camino al resto. Los que vienen trabajan para los que ya están instalados. Pero ese es solo el medio para conseguir su finalidad real, montar su propio negocio. Cabeza no es como aquí la gente. Presumir, por ejemplo, el padre por los hijos. Hijo luego por sus cosas, que he hecho la vida. Entonces hay que trabajar y hay que ahorrar dinero para tener. Y familia puede echar una mano. Pero lo importante es la persona, ellos mismos. Hasta luego. Nosotros, yo aconsejo al cliente, mete este y dice yo, este está muy bueno, la tergípilis. Y corta muy bien. Y ese es fabricando aquí en Nacional de España. Que nosotros también venden mucho de cosas de ellos. Yo creo que todo el mundo, eh, siento que estamos en extranjeros y no estamos en nuestro territorio. Pues lo primero que hay que hacer es trabajar mucho y aprender mucho, sobre todo. Yo he tenido un restaurante chino, he tenido un taller, hablador de comida china, una tienda, hablador de almacén. O sea que es que hemos tenido de todo. Tenemos tanto como clientes españoles y clientes chinos. Como el precio es muy variable, hay de todos los niveles, desde precios bajos y precios altos. Entonces el cliente también es muy amplio. En una época en la que el número de autónomos extranjeros baja y en la que la concesión de créditos es más que escasa, los chinos parecen vivir una realidad paralela. Hay truco, pero no hay secreto. Por el tema de trámites o cosas de estas, nosotros cuando esto lo montamos nos dejaron dinero nuestros cuñados. Lo primero que se hace es devolverlo, sin intereses y sin nada. Es como un favor, pero tienen esa práctica. De hecho hasta algún amigo nuestro cuando ha ido a montar su negocio siempre nos ha pedido algo de dinero. Que normalmente se deja, no son cantidades tampoco grandes porque prefieren recurrir a cuatro o cinco que no solamente a uno. Así consiguen el impulso para echar a andar. Pero para mantener la marcha echan mano de lo que desde España unos valoran como cultura del esfuerzo y otros como competencia desleal. Más están celados, pues aprovechar ese poco tiempo que estén ellos abiertos y coger las poquitas clientelas que haya. Si trabajaríamos lo mismo que los españoles y el mismo horario, ganáis los españoles, seguro, porque la relación idioma, la relación amistad con la gente o de todo. Yo creo que si tienen las mismas condiciones, mismos servicios, elegiría primero ir a los españoles que ir a los chinos. Primero fueron los restaurantes y los bazares, desde hace un tiempo bares de barrio y tiendas de ropa y últimamente fruterías o peluquerías. El volumen de empresas chinas crece, pero la diversidad no lo hace al mismo ritmo. Y ahora ya va saliendo gente más preparada y con iniciativas propias. Pero lo que siempre les ha gustado es que si ven algo que funciona, ellos copian. Porque piensan que si a uno le funciona, a ellos también les tiene que funcionar. Ahora, por ejemplo, les ha dado más por el tema de los bares. Sin saber tampoco, pero porque han visto que es una forma de que pueden ellos trabajarlo sin mucha complicación. Y ven que un compatriota lo hace y ellos también. Es así como ha pasado últimamente con las tiendas de ropa. Eso, que podríamos denominar cultura de la copia, tiene ventajas inmediatas, pero a la larga pasa factura. Y hace que algunos de esos negocios tengan poco recorrido. Se cambian mucho los tipos de negocio. Quiere decir que se cierran también. Hay negocios que no funcionan y siempre están buscando algo nuevo. Claro, la gente se ha quedado a la idea, ¡guau! Otro chino ha abierto allí, ¿no? Pero no es que 100% funciona. Y además está cambiando muy rápido el ciclo de vida de cada negocio para los chinos. Como que es más corto que los negocios de otros colectivos. Algunos perciben a la comunidad china como a un colectivo cerrado. En la elaboración de este reportaje se nos han abierto todas las puertas. Hemos encontrado gente abierta y cercana. Y a la vez hemos detectado lo que cualquier persona cuando entra a un comercio chino. Que son pocos los que pueden comunicarse en castellano. Este porcentaje de gente que habla en castellano es muy poco. Entonces la mayoría de ellos que están detrás, que no tienen ni la herramienta para la comunicación con el mundo exterior. Entonces todo depende de sus propias ayudas. Entonces esto, aunque ellos quisieran que no pueda salir del colectivo. Eso sí que está muy cerrado. Yo soy intréprete, para ellos también, no sé, yo he visto un montón de casos que llevan 10 años, más de 10 años o 30 años. Sin hablar, bueno, no digo ni una palabra, quizás hora, adiós y ya está. ¿Pero para desentrañar eso? La verdad es que es bastante difícil es así. Entonces, claro, esto es muy complicado para ti. Es que a veces es por tiempo. Si los chinos trabajamos con los chinos, la mayoría de la gente tiene problemas. Yo ojalá que todo el mundo sepa hablar bien español. Pero normalmente, si hay gente que tiene que ir al médico, pues buscar a alguien que sabe hablar bien español, que le acompaña. Hombre, nos ayudan. Podría ser cuestión de tiempo que las barreras del idioma se diluyan. Porque en algunas familias el problema es el contrario. Hay que esforzarse para que los más pequeños, nacidos ya en España, no pierdan sus raíces chinas. Escribir español sé muy bien y hablar también. Pero es más difícil, yo creo, que escribir chino que escribir español. Nosotros siempre, de cada día, enseñamos idiomas de chino, para no olvidar por qué soy chino. Y entonces, cada día, habla idioma chino, para él, entiende y así. A veces, algunas palabras no lo entiende y me dice que le vaya a ayudar y yo se lo traduzco. A veces, lo que parece una arraigada cultura es simplemente costumbre. Y esta sí, es fácil que cambie para mimetizarse con la del entorno. Nosotros somos medio chino y medio español. Por ejemplo, nosotros, domingo, siempre toca algo íntimo con nosotros, familia. Descansamos. Con los amigos españoles, pues, crea o no, he cogido muchas costumbres de aquí, de españoles. Pues, yo qué sé, me encanta ir de tapeos, salir los fines de semana, cosas así. Aplicando la teoría china del yin-yang, el universo queda compensado con conductas o aspectos opuestos. Mientras los chinos buscan fortuna en España para montar negocios familiares, los españoles hacen lo propio en China para ampliar la actividad de sus empresas. Si en el siglo XV, China se abría comercialmente al mundo a través de la ruta de la seda para exportar uno de sus bienes más preciados y exóticos, hoy cualquier producto del Lejano Oriente es para nosotros más que cotidiano. Es cuestión de tiempo que estos ojos rasgados no tengan secretos para nosotros. Gracias por ver el video.